ok se puede saber alguien que me diga que es este ruido que escucho acá porque yo lo escucho y suena como la muerte esto para casi cuando pasaba por acá hacia un ruido eso eso que es eso suena como que me quiere absorber el barco para unas burbujas ahí eso suena como que me va a absorber el barco me voy a morir ahogado por las dudas poderán no me arriesgo a frenarme mucho y voy a seguir con mi transcurso esto me sirve para algo una de las preguntas es los bichos malvados del agua allá de preguntar si aparecen solo de noche pero no el día aparece también o sea sé que o sea tengo que bajar a agarrar esas cosas pero ahora tengo poca vida que sería lo más sensato hacer el escudo me cubre es que viene me ve desde lejos el futuro no por ahora no por ahora lo más sensato no puedo curar un poco la vida y después recién después cuando se tomó más ahí ahí vamos a ver si me las coordenadas por no darlas y recién ahí vamos a ir a cosas que estén ahí mientras tanto no me voy a arriesgar y mi perro está ladrando como un hijo de puta estoy yendo hacia sur por lo menos A ver, vamos a explorar a ver si no hay perros A simple vista, no, ¿no? A simple vista no hay perros Pero, estos son los árboles que dan manzana, ¿no? Si no me equivoco, es el fondo de carajo Estos son los árboles que dan manzana, ¿no? Los robles, ¿esto es un roble? Robles La pregunta es ¿Me las va a dar si hago esto? ¿O tengo que romper el árbol y dejar que se caiga solo? ¿O lo puedo hacer con una tijera, que sería lo más cheto? Esas son las preguntas Respóndanme eso, porque si lo puedo hacer con una tijera Sería lo más cheto Pero ahora voy a hacer lo siguiente Vamos a hacer así Lo que pasa es que conseguimos madera Que no sé para qué la quiero, pero bueno Perfecto, la primer manzana Y vamos por muchas más Ahora que caigo Ya me puedo hacer la... Ah no, me falta una Se puede saber por qué no le podía pegar ese zombie Oh, 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 un enderman Rápido ¿Dónde está mi barco? Ya desapareció, ¿no? Claro Es que son unos... O sea, a ver, a ver ¿Qué? Oh Se supone que... Pero qué es esto Se suben todos tripulantes ¿Cómo es el asunto? Se tenía que subir el enderman nada más No toda la familia ¿Dónde va? Se supone que le puedo pegar Y no me hace nada, ¿no? Por las dudas voy a tener esto a mano Perfecto El zombie se roba la enderpearl Perfecto 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 A ver si hay más manzanas Que lag hijo de puta ¿Vieron eso? Me cago en todo Acabo de escuchar un perro ¿Dónde está ese perro? Lo acabo de escuchar No te escondas perrito Porque vas a ser mi protector Mi ayudante O sea, lo acabo de escuchar la enderpearl No me jodas No lo puedo haber imaginado No puedo desear tanto Tener un perro Que lo haya imaginado No es posible ¿Dónde está mi perro? Tomemechero ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está Mi perro? ¿Dónde está ese perro? ¿Dónde está ese perro? A ver si te morís un toque, por favor A ver ¿Cómo te explico lo siguiente? Yo escuché un perro Yo escuché un perro No me lo imaginé Ok, a ver Vamos a hacerlo Vamos por partes Vamos por partes Yo estaba en la cueva Escuché el perro Volvamos a la cueva Y veremos De dónde Mierda Sale el sonido del perro Perfecto Yo quiero A ver dónde está la cueva Es la gran pregunta ¿Dónde va a estar la cueva? ¿Esta era la cueva? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto es lo que buscábamos Gente Una cueva más profunda Esto es lo que buscábamos Una cueva más profunda ¿Bajo de lo bestia O bajo con cuidado? A ver Vamos a bajar con cuidado Por la luz Porque ya veo Que este esqueleto Me va a tirar a la mierda A la menor oportunidad Ese también ¿Qué hay por acá? Voy a bajar Un poco a lo bestia No exageradamente a lo bestia Pero un poco a lo bestia Voy a ir cubriéndome Por si justo me disparan O algo Y ahora Voy a estar atento A que no me lluevan Esqueletos del cielo Pero Pero Esto no es tan profundo Como yo creía Ojo Ojo Que yo creí Que era más profundo Todavía O sea Yo no sé Si estoy fallando O si se me buguea El juego O qué pasa Pero yo siento Que le doy Y no le doy No me lo toma Este hermano es El pasillo de la muerte En el baño de la muerte Mira lo que es esto Hay de todo Voy a hacer explotar Este creeper Onda que el creeper Se joda a todos ¿Lo va a explotar? Sí Esto está muy peligroso La araña ataca muy seguido Hay que tener cuidado Con la araña Es peligrosa ¿Se murió? Perfecto Con cuidado Con calma Con delicadeza No hay que cagarla No sé si ir picando hierro O no La verdad Me da paja Me da paja Picar más hierro Pero Oh Esto es lo que estamos buscando Hermano Ok Cuidado Porque escucho lava Y no quiero perder Ni un Puntito De oro Esto lo voy a tirar No Esto lo voy a tirar De hecho la carne podría La necesitaba para el aldeano Aislaba alrededor Cuidado El balde de agua es el 2 Ok Ahí hay un enderman Lápiz lazuli Definitivamente tengo que venir acá Definitivamente Ahí hay más oro Esto Esto ¿Cuánto tengo de oro? Ya tengo 8 Voy a hacerme la primer manzana de oro Ahora mismo Ahora mismo me la voy a hacer Alguien me explica Donde están mis múltiples mesas de crafteo ¿En serio? ¿En serio me las gasté? ¿Me las puedo grabar? ¿Sí? ¿Me las gasté? ¿Qué loco? No de mi parte eso No es propio de mí De mí lo que era Vamos a hacernos esto acá Vamos a poner esto acá Esto acá Vamos a Escucho pasos Y eso no era bueno Ahí está No Ahí está Ahí está Perfecto Ok Me pica un huevo Lo que necesito hacer Es rascarlo Y luego Comerme la manzana de oro Pero 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 Solo me puedo hacer Una por ahora Así que Tengo que tener cuidado Se me van a regenerar dos corazones O sea que me van a faltar Regenerar tres Pero voy a tener Dos de absorción Y necesito bajar Y matar a Todos Estos bichos Son dos creepers Y un poco más De mods Hay que hacerlo con cuidado No es jodad Lo que quiero hacer No es jodad Es peligroso Y Me puedo joder Solo Así que A ver Antes de movernos Vamos a ordenar el inventario Esto lo quiero para acá Esto también lo quiero Pero aquí tiro Esto Tiro Perfecto Entonces me como esto Perfecto Regeneramos Y bajamos Es la hora Es la hora de la verdad Cuanto tiempo tengo de esto ¿Dónde me marca el tiempo de esto? Ah ya no te marca el tiempo de esto? Ah si Mirá no me lo pone Tengo Un par de minutos O sea Un minuto Unos segundos Tengo que usarlo ya Salto Salto Ok Tengo que usarlo ya Tipo Como que alguien me pegue Y me quite eso Así que ¿Eso es diamante? ¿Ese Esquerito corre? ¿O qué es? Esto es una joda Esto es una joda ¿A dónde viste que los esqueletos corran? Ok No Acerca de lava no Sería atentar mucho al destino Demasiado Vamos a pegarle ahí Vamos a pegarle ahí Y vamos a pegarle ahí Nos llevamos los huesos No No era diamante No creo que en las dos puntas de flechas Mega celestitas Que me pareció La ilusión de que era diamante Fue Una ilusión No era diamante Cancelen la alarma Diamante Activen la alarma Ok Necesito Vamos a hacer las cosas con tranquilidad No, no Vamos a despejar toda la zona Vamos a aprovechar los dos corazones Que no sé cuánto me quedará Vamos a pelear contra todos los bichos posibles Más diamante Uy Es que fue la clave Uy 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 Lleno de diamante hermano Hermano Mirá Es la clave este lugar Es como que Todas las cuevas que no encontré Están todas juntas de acá O sea Encontré el oro Que necesitaba Diamante Lapislazuli Mobs No, los mobs no Pero Madre mía O sea Hay de todo Ya no hay nada para matar Por acá O sea Ya maté todo Igual cuánto Me debe quedar poquito ya 6 segundos Ya fue A picar el diamante O debería esperar Hasta tener Porque ojo 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 No necesito el diamante No necesito el diamante Ya mismo No lo necesito En realidad No lo necesito Todavía ¿Qué necesito de diamante? Nada Tengo uno para hacer la mesa de encantamiento Que es todo lo que necesito Ah no O sea necesitan dos Para la mesa de encantamiento Ok Pico uno Pico uno Perfecto Tengo dos Perfecto Es todo lo que necesito por ahora Y si me encanta un pico Y me toca fortuna Eso sería muy inteligente Yo creo que los voy a dejar acá Los diamantes Sí señor Sí Y voy a venir cuando tenga Cuando No ¿Toke de seda? Dije Fortuna ¿no? Dije toque de seda No Si me encanta un pico Y me toca fortuna Puedo Picar más diamante Sería mucho más inteligente Hacer eso de mi parte Ah acá hay un bicho Que me faltó matar Mirá Bicho de mierda Acá hay un bicho Que me faltó matar Es de los peligrosos Perfecto Eh Oro 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 Casi Tal vez Incluso Más importante Que el diamante Diría yo Eh Arenisca Cuatro de oro Perfecto El arresto No sé si me va a servir Para algo Yo creo que no A ver Esta lava La voy a apagar Esta lava La voy a apagar Y vamos a luchar Contra el esqueleto ¿Había un esqueleto acá? ¿No? Vamos a matar este esqueleto ¿Dónde está el esqueleto? ¿Eh? O sea A ver A ver ¿Cómo es el asunto? Acá hay oro O sea Ojo Un mini zombie El esqueleto me cura El esqueleto El escudo me cura El mini zombie ¿No? Ok Con tranquilidad Tengo todo No Tengo todo el tiempo Del mundo Pero Ya no tengo Mi escudo Vamos a jugar Save No queremos perder Más vida Al pedo Así que vamos a Crastearnos La mesa de crafteo La vamos a poner Por aquí Y vamos a hacernos Un escudito Todo guapo Así 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 Perfecto Y ahora Vamos a romper Esto De hecho Ya se me gota Esto 25 Bueno Todavía no Todavía le queda un rato Mientras tanto Lo que sí se me gota Ya es el pico El pico Sí Me queda poca Madera Ojo Tengo que andar dejando Ah no Tengo 64 De rol Eso me dura Para toda la vida Más o menos Necesito No perder Este lugar Tampoco Me hace Y me olvido Donde está Este lugar Y no puedo Venir a buscar El diamante Por las dudas Las coordenadas De acá Esta cueva Es muy grande Demasiado grande Antes Me quejaba De que eran chiquitas Y ahora Me quejo De que es grande O sea No hay punto medio O muy grandes O muy pequeñas Las cosas Lol Lol Que fue eso Que fue eso El juego Me quiere trolear Me quiere meter Abajo Del suelo Y no se lo puedo permitir No se lo podemos permitir Hermano No 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 A ver Necesito 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 Vamos a aplicar esto Más que nada Por la experiencia No se si llevarme esto O no Porque la verdad No se si le voy a dar Utilidad a la resta Pero bueno No se si en esta versión Tal vez sirve Para otras cosas Es muy probable Así que vamos a llevarla Por las dudas Ok 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 Estamos bien Estamos F***ing bien 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 F***ing bien